momo careta hijo de ingleses ven con este tipo de comentarios le puede pasar lo que le pasó a maulomba que se fue baneado y ahora le debe estar chupando el pito a los baneados chupándose el pito entre los baneados juntos quien puso para gustan warrion quien es dookie lo banea dookie no boludo ¿como? momo donde te cruzo te rompo la gorra y para eso yo tendría que tener la gorra puesta pelotudo y no la tengo puesta y si sabes que te vas baneado por pelotudo la nota en caja negra y hablar como quieras se expone a lo mismo y si yo voy y me expongo en cualquier otro lugar no flashes papito no sé quién sos pero vos me chupas la pija y te vas baneado listo chao papi el turco la tiene muy difícil pero para mí Godolmi tiene muchas fichas si no hay ninguna mano sucia si no hay nada raro para mí oh dios mío que lleno de topos que está la concha de tu madre te fuiste te fuiste pijado vito vito chupador de pene de burro te fuiste baneado moldaski y si por eso sos el primero de morir mala porque sos el último en perro banealo por pelotuda banealo por pelotuda lo baneo yo mirá chau baneado y a la concha puta de tu mamá la prostituta pelotudo dylan gonzález tu mamá la puta que cobra 20 pesos la hora pelotudo con lo devaluado que está el peso es más barato que le regale una caja de de porongas boludo dale sigan los pelotudos sigan los pelotudos tengo una gana de bañar terrible mogolico los permisos para eso momo bañame si tenés pelotas como no mono barrera mirá tengo dos huevos bien grandes te mando un abrazo disfruta de ese time out vas a poder seguir viendo igual tranqui otro más nacho la concha puta de tu mamá si nachito la de tu vieja sacate sacate el pene mío de adentro te fuiste bañado nachito y voy a poner play cuando a mi se me recontracante el quinto forro de los dos huevos que me cuelgan ok o sea voy a poner play cuando yo quiero pelotudo y si no te gusta anda a ver otro stream la concha de tu madre ya arrancamos no 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 le voy a sacar el time out porque lo quiero time outear yo ahí te volví a habilitar el chat porque facu m prf son tus últimas palabras de topo hijo de puta entonces ahora sí te voy a time outear diciéndote lo siguiente ok a partir de ahora tenés violado el orto en mi stream por lo tanto tu culo me pertenece junto a una lista de un montón de topos que tengo el culo en una lista de bañados chao te fuiste bañado pelotudo listo es muy bueno es muy bueno todo lo que dice es como que es como que le salta de la boca y para que quiero pero te voy a responder creo que te voy a responder para que quiero un teclado wireless en la computadora porque quiero ver los videos mientras me garchaba tu vieja estando en la cama y desde acá con el mouse y el teclado lo puedo hacer entonces ya no tengo la limitación del cable y esos auris de virgo momo juanceto 01 vos sabés que vas a ser el primero bañado ahí está te cayó primero el van te voy a contar una cosa juanceto te acabas de ir bañado básicamente querés que te dé la razón o sea por cual fuiste bañado o por ser pelotudo entonces debo decirte que te fuiste bañado por pelotudo lamento muchísimo lo ocasionado lo que sucedió pero bueno te fuiste bañado cerola de 2 metros y medio ¿cuál es la función? voy a cocinar una tapa salteado de tapa de vidrio no sé no pueden ayudar más físicamente solamente con la palabra y vos te fuiste bañado por pelotudo a ver encima mirá esto te sigue hace 2 horas no a ese hay que darle hay que darle hay que darle ¿sabés por qué te perma bañé? te voy a decir porque te perma bañé hace 2 minutos me seguiste y lo primero que ponés es cerrar la cola momo no 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 voy a abrir la cola y no justamente la mía voy a abrir la tuya con mi avión de carne y vas a sentir como tocan las alas contra el tope de tu horto mientras no podés hablar en el chat ¿por qué? porque sos un bañado pelotudo pasa por ser hijo de puta entonces seguís siendo peroncho te fuiste bañado te lo voy a explicar te voy a dar las razones no te voy a bañar sin darte las razones primero porque se dice peronista no peroncho y te fuiste bañado por solete y respetuoso entonces acá tengo otro mirá Eric Rago 1993 momo gordo culón y tetón Eric te fuiste bañado y te digo una cosa Eric dale mi instagram a tu mamá y seguramente se va a pajear noches enteras con ese gordo culón y tetón como hacen varias madres de todos los que se van bañados pelotudo hijo de remil puta Buti 3030 a ver te sigue desde el 19 de octubre del 2020 Buti te voy a decir una cosa a partir de ahora podés seguir un bastón de carne que está debajo o sea está por encima de dos bolas grandes bueno ahí vas a chupármela pelotudo te fuiste bañado cualquiera otro más mirá 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 lo este mirá lo este Nico SSJ Nico SSJ cuenta creada el 10 de julio del 2020 no la pone desde el 4 de noviembre del 2016 chao virgen pelotudo te fuiste bañado ya van 4 van si 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 a vos te voy a dar a este a este denle permaban a ese ah lo vetaron ya está tenés permaban también acuérdense que a partir de ahora voy a voy a empezar a aplicar el 2x1 todos los pelotudos que se vayan permabaneados de mi canal se van a ir permabaneados al canal de Coscu obviamente cortesía de de Hatsound que es moderadora de los dos canales porque yo no lo puedo hacer desgraciadamente así que Momo aprende a hacer mates ah que tenés una universidad para ser mate vos pelotudo venís y vamelo si no te gustan como morseo y obedece en India siempre es así despacito suavemente resumista hermana pobre hoy tienen 7 clásicos venías Carvalho jere 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 puedo ver tu cara de pelotudo a través de mi imaginación o sea que vos no le podés ay la puta madre el día de mayo no y el 11 de noviembre me empezaste a seguir bueno si querés podés sacar el follow porque te voy a banear a casa pelotudo argentinos y después lo quemaba arriba alma esto porque no te animaba que me importa ay purum ay el prum que mal que te veo amigo estás estás te caes a pedazo amigo te caes a pedazo y también te caes baneado chau hay un montón de cuestiones que no que no se revisan ahora ustedes me dicen momo me importa una chota facu ¿sabés lo que me importa una chota? vos y la prostituta de tu hermana así que te fuiste bañado pelotudito y la próxima te vas perma bañado estás avisado y otra persona si se siente afectada china loca hoy te fuiste bañada por pelotuda imagino que sos mujer así que te vas a la concha puta de tu madre como verás acá no discriminamos por género y vos sos una topo y una pelotudita más otro que se va bañado Nicolás Mena Nicolás Mena por favor van de un día quiero un van de un día para Nicolás Mena porque dice este boludo se hace el italiano tanto Donato como yo ninguno se hace el italiano él es italiano y yo tengo doble nacionalidad pero no soy italiano y no me hago el italiano o sea sos un pelotudo que te va a ser bañado y acá como les expliqué mil veces acá no se discrimina el van y el bardeo que era para Donato era para mí yo defiendo a Donato y me defiendo a mí mismo o sea que a cualquiera de los dos que hiciste bañar sabés que lo que lograste Nico quiero decirte que fue lo que lograste una reexplicación para van van lograste lograste que ahora tengas que ir a olerle el culo a tu vieja toda la noche porque en mi stream no vas a comentar mientras lo oles el culo a tu mamá podés ver ningún problema pero no vas a poder comentar sos de la vemos payaso Rafa Ruti o Rafa Ruti ay amigo ¿sabés qué? hay un pedazo de carne que se llama bondiola lo tengo justo entre las piernas está listo para que se vuelva a comer tu mamá mientras tanto te vas bañado chupa pija hijo de puta ¿cómo es? ¿qué les pareció ahora que estamos con un poquito más de tiempo de tiempo con un poquito más de atención ¿qué les pareció la nota con con el turquito? hace poquitos no hace mal ay qué bien que me haces arrancar así el prum una mierda no una mierda sos vos y te vas bañado pelotudo chao arrancamos con un van y van recién dos minutos de stream con qué grande con el turco pelotudo con el turco con el turco salimos en caravana fin de semana con todos los palos con toda la lana humo de marihuana sales por la ventana muchos bulitos ninguna plana y de cama flaco bludo ay dios son 10 minutos pero bludo es una caricia al alma esta te ríes la boluda te ríes hijo de puta